Tejistas del departamento se reunieron el fin de semana para despedir el año con un torneo relámpago. Este es el tercer campeonato que se está realizando aquí en Barranca Bermeja con equipos de Bucaramanga y Girón y los clubes de Barranca Bermeja. Siempre hacemos a finalizar el año este es el regalo que se le hace a todos los tejistas de Barranca Bermeja. El tejo sigue vivo fue una de las frases que se escuchaba por los amantes de este deporte autóctono. La temática del campeonato es por trios, al final califican cuatro, todos contra todos y de ahí sacan el primero, segundo, tercero y cuarto. Vienen de Bucaramanga, Girón y los de Barranca Bermeja. El campeón recibió el reconocimiento especial por parte de la organización pero también dinero en efectivo. La previsión es un millón quinientos y trescientos. Mensaje para todo Barranca Bermeja. Para todo Barranca Bermeja decirle que el tejo no se ha acabado ni se acabará. Actualmente estoy en presidente y estoy luchando por obtener unas canchas para poder seguir haciendo el deporte del tejo que es lo que más nos gusta. El evento fue organizado por Alexander Barrios.